Ok, ahora vamos a empezar con ciencia. ¿Cuál es el ciclo de vida de algunos insectos? Esta es una página que van a tener que hacer ustedes para una calificación, para la calificación una de ciencia. La otra va a ser la prueba, así que van a tener dos calificaciones. La de ciencia, esta página, y luego la prueba que les voy a dar el jueves. El jueves, ok, dice, ¿en qué se parecen y en qué se diferencian los ciclos de vida de los insectos? Ahora, ahorita vamos a leer tocante la mariposa y el escarbajo del grano, ok. Y luego ustedes me van a poder ordenar las tarjetas de ciclo de la vida. O sea, la mariposa, cómo se mira el huevo, cómo se mira el larva, cómo se mira la pupa, cómo se mira un adulto, ok. Tú me lo vas a dibujar. Luego acá, un escarbajo del grano, cómo es el huevo, larva, pupa, adulto. Luego acá dice, ¿en qué se parecen y en qué se diferencian estos ciclos de vida? Son iguales en bla, 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 bla. Son diferentes porque bla, 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 ok. Pero esto lo vas a poder hacer después de que leas el capítulo. Aquí dice, los insectos. Los insectos tienen seis patas. Las mariposas son insectos. Mira la mariposa. Primero se posa en una flor. Después, la mariposa bebe el néctar de la flor. El néctar es el alimento de la mariposa. Por último, la mariposa se va volando. Esta mariposa obtiene lo que necesita de la flor. ¿Le ves las patas? ¿Cuántas debe de tener? Seis. Ahora acá. La oruga cambia dentro de la crisálida. La oruga come mucho. Las mariposas beben néctar. Las mariposas son seres vivos. Los seres vivos crecen y cambian. La manera en que un ser vivo crece y cambia se llama ciclo de vida. Muchos insectos jóvenes se ven muy distintos cuando se convierten en insectos adultos. Escribe lo que pasa después y lo que sucede por último. Dice, primero, y ya te dieron el primero. Primero, una mariposa se posa en una flor. Primero, después, ¿qué hace en esa flor? Luego, por último, ¿qué hace después de la flor? Te voy a dar una pista. Aquí está. Primero, después. Híjole, maestra. Qué buena es usted para darnos las respuestas. Ajá. El ciclo de vida de una mariposa. Las mariposas atraviesan un ciclo de vida. Primero, la mariposa es un huevo pequeño. Después, del huevo sale una larva. Una larva es un insecto joven. La larva de la mariposa se llama oruga. Las orugas comen mucho y crecen muy rápido. La oruga busca un lugar para sujetarse. Alrededor de la oruga crece una cubierta dura que se llama crisálida. La oruga se convierte en una pupa. Las alas comienzan a crecer en esta etapa. Por último, la mariposa adulta sale de la crisálida. La mariposa puede poner huevos. El ciclo de vida vuelve a comenzar. No tienes que hacer esto. ¡No hagas esto! Hay muchos de ustedes que me hacen todo. No quiero todo. Aquí está el huevo de la mariposa. Luego se convierte en un oruga. En una oruga. Luego se hace una pupa. Luego cuando salga de la pupa es mariposa. Este es el ciclo de la mariposa. ¿Tienes que hacer esto? No. No lo hagas. El ciclo de vida del escarbajo. Digo, el ciclo de vida del escarbajo. Válgame. Los escarbajos también atraviesan un ciclo de vida. Primero, el escarbajo es un huevo pequeño. Después, una larva sale del huevo. Un tipo de larva de escarbajo se llama gusano de la harina. El gusano de la harina no es un gusano. Tiene seis patas pequeñas. El gusano de la harina come y crece. Así como tú. Come y crece. El gusano de la harina se convierte en una pupa. El escarbajo adulto crece adentro. Por último, el escarbajo adulto sale de la pupa. El escarbajo puede poner huevos. El ciclo de vida vuelve a comenzar. Rotula la etapa que viene después de la etapa de huevo. Aquí dice. Aquí está el huevo del escarbajo. Luego sigue qué. Y fíjate que por aquí está. Por aquí está. ¿Qué sigue? ¿Qué es esta etapa? Luego acá es una pupa. Luego es un escarbajo. A ver si tú me puedes decir. Esto no lo quiero que hagas. No hagas esto. Excuse me. Solo esto. Y eso concluye la lección de ciencia. Gracias. Gracias.